Pero, ¿por qué recurrimos a comparar? Claro, porque es nuestra primera figura de lo que es una familia. ¿Y qué efectos nocivos puedes traer para la relación? Muchos, muchos efectos negativos, ¿verdad? Primero, porque el comparado inmediatamente se siente ofendido. Inmediatamente se pone a la defensiva. Oye, respeta, esos son mis papás, tus papás son... Y casi siempre le toca a la pareja como ubicar, ¿no? Tus papás son tus papás, mis papás son... Pero quizás la recomendación de hoy es que las personas que tienen esa tendencia de estar comparando siempre, pónganse en el lugar de la otra persona. O sea, ¿cómo sería si tu pareja comienza a compararte? O comienza a comparar a tu mamá con tus papás. O sea, ¿cómo te sentirías tú? Acuérdense que uno nunca... No, 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 no ¡Suscríbete al canal!